bien aquí tengo las dos filas en el color marrón ya utilizando el mismo punto ahora vamos a hacer todo el largo ya a ver acá háganme cuenta voy a un poquito ahí hay haga de cuenta ya que la sí es esta no es cierto algo así a ver algo así hemos empezado con esta parte y ahora tengo que tejer de largo de largo todo este largo hasta el asiento hasta este punto en un solo color después de haber puesto esta primera parte tengo que empezar a trabajar un solo largo un solo largo ahora voy a coger mi color naranja fíjese vamos a amarrar voy a amarrar aquí con calma así quiero amarrar dentro de la cadenita y no puedo aquí está entonces vamos vamos 1,2,3 cadenas y empiezo a hacer lo mismo me paso al siguiente punto y coloco dos varetas en un solo hoyito me paso al siguiente punto y hago lo mismo ahora lazada me paso al siguiente punto y hago lo mismo lazada me paso al siguiente punto coloco una vareta una vareta más de lo mismo y lo mismo voy a tener que hacer hasta terminar esta fila voy a tener que hacer hasta terminar esta fila y lo mismo voy a tener que hacer hasta terminar esta fila aquí he terminado esta fila retomando nuevamente el color naranja en el mismo punto vamos ahora a poner 1, 2, 3 cadenas volteo mi tejido y continúo haciendo lo mismo lazada me paso a este hoyito y ahí pongo 2 varetas ahora lazada me paso al siguiente hoyito y coloco 2 varetas lazada al siguiente y coloco 2 varetas lazada al siguiente hoyito y coloco 2 varetas y así vamos a seguir tejiendo toda esta fila repitiendo lo mismo que la fila anterior estos puntos consiste en colocar 2 varetas juntas dentro de un mismo lugar esta segunda fila en el color naranja repitiendo el mismo punto ahora vamos a poner 1, 2, 3 cadenas volteo mi tejido lazada y vuelvo a poner el mismo punto 2 varetas en un mismo lugar lazada planto 2 varetas en un mismo lugar lazada planto 2 varetas en un mismo lugar tienen que tener paciencia para realizar este trabajo porque la verdad lleva bastante tiempo bastante lana o hilo lo que vayan a utilizar yo estoy utilizando en este caso lana ya pero si toma su tiempo realizar por lo menos a mi son 8 sillas entonces son muchas piezas que hay que realizar y unir fíjense ahí el mismo punto vamos a dejar un poquito más de lana entonces de esta manera voy a seguir repitiendo lo mismo una y otra vez fila tras fila haciendo lo mismo utilizando el mismo color este color naranja ya porque ahora si vamos a trabajar de largo voy a trabajar en total 60 filas con este color 60 filas repitiendo lo mismo ya aquí voy por mi tercera fila son 60 filas repito con este mismo color que abarca tanto la parte de arriba de la silla como la parte donde nos sentamos entonces por eso es que yo necesito un largo apropiado y en este caso son 60 filas repitiendo lo mismo voy a avanzar y luego les muestro esta pieza ya esta pieza terminada es una de las piezas porque todavía nos falta hacer la pieza de la espalda les muestro esta pieza que hemos trabajado empezamos con dos líneas en el color marrón una línea en el color naranja 15 filas en el color crema repetimos el color naranja luego dos filas en el color marrón ya utilizando el mismo punto y luego utilice el color naranja fíjense el color naranja va bastante largo son 60 filas ya incluyendo acá aquí está la parte del asiento y la parte de respaldar entonces es una pieza bastante larga desde que hemos comenzado por eso es que le digo que lleva bastante material ya porque este solamente es la pieza de adelante son 60 filas ahora nos tocaría hacer la parte de la espalda ya esta es una pieza entonces son 8 piezas ya 8 piezas totalmente igual idénticas 8 piezas que ya están listas 8 piezas entonces voy a dejar este tejido voy a guardarlo ya hasta terminar la pieza de la espalda para luego unir y luego también poner las flores entonces ahí y vamos a empezar la parte de la espalda ahora tengo las 48 cadenas y ahora lazada vamos a retroceder uno, dos, tres, cuatro, planto y hago una vareta ahora lazada en el mismo lugar planto y hago una vareta ahora lazada cuento uno, dos hoyitos planto hago una vareta lazada una vareta en el mismo lugar este punto es el que vamos a repetir ahora lazada nuevamente uno, dos hoyitos planto ahí hago una vareta lazada una vareta más aquí terminé los 22 puntos y ahora aquí tengo este último punto mi último punto lazada y termino con una vareta así como empecé aquí tengo mi vareta así como empecé igual ahora vamos a poner uno, dos, tres cadenitas lazada volteo y me voy a ir directamente hacia este hoyito lazada y aquí hago mi punto una vareta lazada una vareta más ahora lazada planto hago una vareta una vareta más lazada lazada me paso a este hoyito nuevamente pongo una vareta lazada una vareta más tengo esta fila con el color naranja es el mismo punto que hemos puesto anteriormente ya ahora vamos a poner una segunda fila más con el mismo color uno, dos, tres cadenas volteo mi tejido y vamos ahora me paso al siguiente punto y coloco una vareta lazada una vareta más nuevamente lazada me paso al siguiente punto coloco una vareta una vareta más ahora lazada me paso al siguiente punto una vareta lazada una vareta más lazada lazada empiezo con el siguiente punto y hago lo mismo y lo mismo voy a repetir por toda esta fila dos varetas en este hoyito dos varetas en este hoyito ya saben que se termina con una sola vareta vareta así muestro esta pieza ya ya tengo las dos filas prácticamente del mismo punto ahora lo que voy a hacer vamos a coger el color naranja vamos a coger el color naranja vamos a plantar acá en esta cadena y vamos a poner uno dos tres cadenitas vamos ahora lazada me paso al siguiente punto pongo una vareta lazada una vareta más lo voy a hacer con mucha calma y paciencia para que también lo puedan hacer las personas que recién están aprendiendo lazada me paso al siguiente punto hacia este hoyito planto coloco una vareta una vareta más lazada me paso aquí al siguiente hoyito una vareta una vareta más estas dos filas con el color naranja ahora voy a poner el color verde ya vamos a amarrar de este lado el color verde así de esta manera y voy a poner uno dos tres cadenas lazada me paso al siguiente punto y coloco uno dos varetas en un solo lugar y ahí tengo el punto lazada me paso al siguiente coloco una vareta lazada en el siguiente punto una vareta más lazada me paso al siguiente punto coloco una vareta lazada una vareta más y ahí tengo mi punto ya me paso al siguiente punto y hago lo mismo al siguiente punto hago lo mismo hago lo mismo repito lo mismo en el siguiente punto y así hasta terminar esta fila voy a ir repitiendo lo mismo aquí aquí termine con toda esta fila ya con el color verde ahora voy a poner uno dos tres cadenas volteo mi tejido y hago lo mismo lazada planto y coloco dos varetas en este mismo lugar lazada me paso lazada al siguiente punto y hago lo mismo dos varetas en un mismo lugar dos varetas en un mismo lugar lazada al siguiente punto uno y dos varetas en un mismo lugar y ahí tenemos el punto entonces lo mismo voy a repetir hasta terminar la fila con este color verde para luego tomar el color crema aquí ya termine las dos filas con el color verde el mismo punto cogemos vamos a coger el color crema y vamos a amarrar nuevamente para realizar lo mismo vamos a amarrar aquí tengo las dos filas en el color verde de lo mismo ahora cojo mi lana en color crema vamos a amarrar ahí y vamos a poner uno dos tres cadenas lazada y sigo haciendo lo mismo uno y dos varetas en un solo hoyito me paso el siguiente punto y hago lo mismo uno lazada dos me paso aquí al siguiente punto uno y dos lazada me paso al siguiente punto uno y dos lazada al siguiente punto uno y dos lazada al siguiente punto 1 y 2, lazada al siguiente punto 1 y 2, así de esta manera vamos a continuar trabajando hasta terminar esta fila que es igual que la fila anterior, con esta fila con la lana en color crema y vamos a poner una fila más, 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido y coloco una fila más de lo mismo, son dos filas por color para la parte de la espalda, para la parte de atrás, así, como no va a llevar flores, solamente en la parte de adelante lleva las flores, en la parte de atrás lo hacemos de este modo, lo trabajamos de este modo, así de esta manera sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo, hasta terminar nuevamente esta fila, aquí termine con las dos filas en la lana en color crema y de esta manera se está viendo, ahora vamos a repetir este primer color, con el color con el que empezamos es que vamos a terminar aquí para luego ya colocar un solo color, entonces vamos a coger la lana en color marrón, vamos a amarrar de esta manera y voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, lazada y hago mi punto, lazada me paso al siguiente punto, tienen que tener mucha paciencia para tejer todo este juego completo, hago lo mismo que la fila anterior lleva 2 puntos en cada hoyito, recuerden que todo este juego lleva mucho material, depende con que lo quieran trabajar en realidad, si con hilo o con lana, con lana se avanza más rápido pero con hilo queda mejor, así de esta manera voy a seguir repitiendo lo mismo por toda esta fila, tengo lista ya esta fila con el color marrón y ahora vamos a colocar 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido, lazada y en este mismo hoyito planto, coloco una vareta, una vareta más y aquí nuevamente tenemos un punto, me paso al siguiente hoyito, coloco de igual manera dos varetas juntas y hasta el siguiente punto, en el siguiente trabajo igual, lazada en el siguiente trabajo igual, lazada me paso al siguiente y trabajo de igual manera, al siguiente igual y así voy a ir terminando ya esta fila con este color de lana, vamos a ir terminando de esta manera, se les tiene que ver así, se empieza con el color marrón y se termina con dos filas en el color marrón así como empecé ahora voy a coger mi lana en el color principal que es el color naranja y vamos a trabajar ahora todas las filas que vienen con el color naranja y esta es la parte de la espalda, es más corto que la parte de adelante, la parte de adelante es más larga por lo que está incluido la parte del asiento, esta parte es un poco más corta voy a poner 3 cadena y voy a hacer lo mismo voy a poner 2 varetas en un mismo lugar en este punto, aquí está el punto, lazada me paso al siguiente punto y hago lo mismo, lazada al siguiente punto hago una vareta y una vareta más lazada al siguiente punto hago una vareta y una vareta más, lazada al siguiente punto hago una vareta y una vareta más, lazada al siguiente punto hago una vareta y una vareta más y ahí me están quedando los puntos, lo mismo voy a repetir hasta terminar esta fila terminé esta fila con el color naranja, ahora vuelvo a poner 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido y sigo haciendo lo mismo una vez más, voy a colocar los puntos así como la vuelta anterior, me paso al siguiente punto y ahí está lazada al siguiente punto lazada al siguiente punto y ahí está lazada al siguiente punto un punto más lazada al siguiente punto solamente estoy repitiendo nada más lazada al siguiente punto y lo mismo vamos a seguir haciendo hasta terminar toda esta fila toda esta fila lo vamos a terminar de igual manera tengo dos filas nuevamente en el color naranja, voy a seguir trabajando con el mismo color de lana, coloco tres cadenas y sigo haciendo lo mismo el mismo punto no me voy a saltar ningún solo detalle para que lo puedan hacer las personas que recién están aprendiendo a tejer de igual manera lo que estoy haciendo es repitiendo lo mismo que la fila anterior lazada me paso al siguiente punto, coloco una vareta y una vareta más así de esta manera vamos a seguir cuando uno tiene técnica y hay tiempo tejiendo ya uno lo hace más rápido en realidad y tejer con lana y lana gruesa ayuda porque uno termina rápido los tejidos entonces de la misma manera voy a ir avanzando hasta terminar toda esta fila tengo tres filas con el color naranja del mismo punto ahora voy a poner uno, dos, tres cadenas volteo mi tejido y seguimos tejiendo con el mismo punto de igual manera lazada lazada me paso al siguiente punto son dos varetas y ahí ahí está el punto lazada hago lo mismo en el siguiente una vareta, una vareta más y aquí está mi punto en el siguiente de igual manera fíjense que de esta forma voy a seguir avanzando mi tejido hasta llegar a tener 28 filas solamente en este color en este color naranja 28 filas esta parte es la parte de la espalda va a depender de las medidas que tengan ya su silla de ustedes para que realicen esta funda porque todas las sillas no tienen el mismo alto entonces así de esta manera voy a seguir avanzando ya solamente desde este punto que les estoy señalando desde la parte marrón hacia abajo tengo que tener 28 filas en este mismo color con el mismo punto muestro mi tejido ya esta es la primera parte fíjense dos filas de marrón, dos filas de naranja dos filas del color verde dos filas del crema y hemos terminado con el color marrón luego retomamos el color naranja y con el color naranja hacemos un solo largo ya a diferencia de la parte de adelante aquí para la parte de la espalda solamente tengo 28 filas 28 filas y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en este lado ya en la primera parte entonces después de las 28 filas con el mismo punto voy a agarrar y vamos a hacer lo siguiente voy a coger mi lana nuevamente en color marrón vamos a amarrar y voy a poner 1, 2, 3 cadenas lazada me paso al siguiente punto coloco una vareta una vareta más lazada al siguiente punto coloco una vareta lazada una vareta más lazada al siguiente punto una vareta una vareta más lazada al siguiente punto una vareta una vareta más lazada al siguiente punto y hago lo mismo una vareta una vareta más lazada entonces de esta manera vamos a seguir haciendo lo mismo hasta terminar toda esta fila toda esta fila con el mismo punto y ya terminé esta fila en el color marrón ahora voy a poner 1, 2, 3 cadenas vamos a voltear y tengo que colocar una fila más de lo mismo lazada me paso al siguiente punto y hago lo mismo aquí está mi punto lazada nuevamente pongo 2 varetas en un solo lugar lazada hago lo mismo 1 y 2 lazada en el siguiente 1 y 2 lazada en el siguiente 1 y 2 lazada en el siguiente 1 y 2 ya y de esta manera vamos a continuar haciendo lo mismo hasta terminar con este color hacemos las dos filas con el color marrón ya fíjense que tenemos que repetir todo esto ahora vamos a colocar el color crema voy a colocar el color crema y voy a poner 1, 2, 3 cadenas lazada me paso al siguiente punto coloco coloco 1 y 2 varetas lazada al siguiente punto 1 y 2 varetas lazada al siguiente 1 y 2 varetas en un solo lugar aquí tenemos el punto lazada paso a hacer lo mismo lazada lazada ahí así de esta manera super fácil de realizar esta funda para las sillas entonces yo voy a continuar hasta terminar esta fila haciendo lo mismo 1 terminé esta fila en el color crema vamos a repetir una fila más 1, 2, 3 cadenas vamos a voltear y vamos a repetir lo mismo una vez más en este color 2 varetas en un mismo hoyo y tenemos el punto paso al siguiente y hago lo mismo al siguiente hoyo que es en este y hago lo mismo coloco 2 puntos en un solo hoyo lazada al siguiente y hago lo mismo 1 y 2 lazada al siguiente y hago lo mismo entonces vamos a seguir haciendo lo mismo hasta terminar esta fila para terminar con este color de lana ya terminé las 2 filas con el color crema lo mismo ahora vamos a tomar el color verde voy a tomar el color verde y vamos a hacer lo mismo voy a poner 1, 2, 3 cadenas lazada me paso al siguiente punto coloco una vareta y una vareta y una vareta más de lo mismo lazada me paso al siguiente punto y hago lo mismo 2 varetas van en este hoyo y ahí está el punto vamos a dejar un poquito más de lana lazada me paso al siguiente punto y hago lo mismo lazada al siguiente punto y hago lo mismo y lo mismo seguiré haciendo hasta terminar toda esta fila repitiendo lo mismo que la fila anterior terminé con esta fila en el color verde me quedé con una vareta aquí está el punto y vamos ahora a poner 1, 2, 3 cadenas volteo mi tejido y vuelvo a repetir lo mismo una vez más en este color me paso a este hoyo y coloco 2 varetas juntas lazada al siguiente hoyo 2 varetas juntas lazada al siguiente punto ahí 2 varetas juntas lazada 2 varetas juntas me paso al siguiente punto y hago lo mismo ya una vez más hago lo mismo en este color hasta terminar toda esta fila y 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